No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo ¡Gracias! Sí, vino mi hermana de visita porque ella vive en otro lado ¡Es muy guapa! ¡Ay, la viste, te gustó! ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¿Y vosotros cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Estoy mal, profesor! ¡Me dejaron venir de la escuela! ¡Yo muy mal! ¡Oye, gracias por el sillón! ¡Me robaste la silla el otro día estaba echándolo de menos ya! ¡Me cómodo, profesor! ¿Quién lo ha comprado esto? ¡Yo no lo he comprado! Yo lo concedí en el mercadillo por 3 euros ¿Dónde lo ha comprado? El linadoro, pero... ¡Esto es de Liquea, eh! ¡Pintense de Liquea! ¡No es de Mark! En el monstruo Mark En el monstruo... ...marcadillo Bueno, hoy habéis vinido a la clase de gimnasia potente, ¿no? No, no nos gusta la gimnasia ¡He puesto un chándalo! ¡Vinio! ¡Sí, no! ¡Te veo en la espalda de una pelota de fútbol! ¡Y a Geromae una pelota de baloncesto! ¿Qué dices? ¡Si no se le ve nada! ¡No se le ve nada! ¡No siempre tengo la espalda! ¡No hay espalda! ¡No tenéis espalda! ¡Te aplasto! ¡Te aplasto! ¡Te aplasto! ¡Te aplasto! ¡Te aplasto! ¡Antes de irnos! ¡¿Cuántos son dos más dos?! ¡¿Cuántos son dos más dos?! ¡Dos más dos de toda la vida han sido pescado! ¡Geromae! ¡Voy a hacer una cosa! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Obvio! ¡Antes de irnos a la gruta de gimnasia! ¡Saben sorpresa! ¡El suelo en lava! ¡El único que se queda en pie gana! ¡Y cuando uno muera! ¡Ehhh! ¡No puede darle a nadie más! ¡Tirenka acaba de suspender! ¡No! ¡Venga, que diga! ¡Si estaba sentada! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Me da miedo! ¡En la silla! ¡En la silla no va a sentarse! ¡Eh! ¡Que Sidon! ¡Oh! ¡Suspendidos todos! ¡Menos yo! ¡Ah! ¡Salud! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡Para mí! ¡El Endermino está en una silla haciendo trampas! ¡Yo me quedé! ¡A mí no me cenaba la lava porque soy de hierro! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡El Endermino está... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Espendido por sentarse! ¡Que he dicho que no se valía! ¡Ehhh! ¡Y el novio! ¡Eres mi hermano! ¡Así que! ¡Habéis suspendido todos chicos! ¡Muy bien! ¡Ehhh! 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 ¡Mami se va a poner muy contenta! ¡Nos más que ha probado! ¡Nos más que ha probado! ¡Nos más que ha probado Lili! ¡Lili! ¡Se lo voy a decir a tus padres! ¡Si! ¡Estás muy rebelde últimamente! ¡Ehhh! ¡Últimamente tus notas no me están gustando nada! ¡Lili me gustas mucho! ¡Muy mal Lili! ¿Me dejas que te los mire? ¡Ahora ves! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Bien! ¡Aonde vamos! ¡Conocéis algún deporte vosotros! ¡De excursión! ¡De excursión! ¡Pero me encanta salir demasiado! ¡Conocí el baloncesto! ¡Yo no me gusta! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Profe! ¡Yo comer en Texas! ¡Yo comer en Texas! ¡Y tú! ¡Elendermino! ¡Yo! ¡A mí me gusta patear la cabeza de esa Wimba! ¡Y! ¡Y! ¡El ajedrez! ¡Wiii! ¡Jajaja! ¿Cómo vas a jugar al ajedrez si no tienes brazos? ¡Y tú! ¡Fredipocho! ¡A mí me gusta dibujar! ¿Te gusta dibujar? Es un pedazo de deporte, ¿eh? ¡Sí! ¡Comer pizza! ¡Entrena los dedos! ¡Comer pizza! ¡Comer pizza! Bueno, venid conmigo. Mientras que venimos por aquí, os voy a preguntar una cosa. ¿Qué sabéis de un deporte que se llamaba fútbol? Mmm... ¡No sé! ¿Se come? ¿Eso se come? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Hay uno muy bueno! ¡Que se llama Cristiano Mostraldo! ¿Mostraldo? ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Y también está! ¡Y hace así, mira! ¡Sí! Es uno que en Japón le llaman... Bueno, os voy a aplicar las reglas del fútbol, ¿vale? Lionel Mostry Os voy a aplicar las reglas del fútbol ¡Ay, ese lo conozco! ¡Veis de cerca de mi casa! ¡Veis esto! ¡Esto es una pelotita! ¡Y la pelotita! ¡Uy, ha ido! ¡Uy, que ha pasado! ¡Uy! 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 ¡Ahí está! ¡Es un circulo! ¡La pelotita! ¡Un circulo! ¡No me gustan los circulos! ¡Un circulo en Minecraft! ¡No son reales! ¡Profesor! ¡Esto se mueve con los pies, ¿vale? ¡Y tenemos que meterlo dentro de una canasta! ¡Venid conmigo aquí dentro del campo un momentito! ¡No, vale! ¡Entonces Trimanka tiene ventaja! ¡Tiene cuatro brazos! ¡Los cofres! ¡Se puede estripar por acá! ¡Aquí hay otro! ¡Que asco! ¡Aquí hay ropa! ¡Pero venid para acá! ¡Ahora nos enseñó la ropa y todo! ¡A ver! ¡Tenemos que hacer dos equipos, ¿vale? Un equipo tendrá que intentar marcar con la pelota dentro de la portería contraria, del equipo contrario Y evitar también La portería es esta cosa que tenéis por aquí Esto que está aquí ¡Esto es una portería! ¡Una casita es! ¡Pero si yo veo vallas! ¡Es una casa! La portería está hecha de vallas ¡Una portería! ¡Ah, vale! ¡Esto es mi barrio! ¡Se llama hueco! Bueno, para poder diferenciarnos de un equipo y en otro Vamos a hacer algo Vamos a poner una ropa, cada uno, de un color distinto ¿Una ropa? ¡Yo por ejemplo! ¡Que quiero! ¡El azul! ¡Que voy contigo! Yo voy con Trimanka y Sawimba Yo bezo naranja ¡Oy, profe! Profe, hay un problema Que no quiero ir con Freddy ¡Ay, que no voy a la otra ropa! ¡Es que no hacen ropa para Creepers! ¡Joder! ¡Qué feo! ¡Eso se queda desnuda! ¡Jaja! ¡Que de fuego! ¡Que de fuego! ¡Que de fuego! ¡Joder! ¡Qué vaya! ¡Que vaya! ¿No sabéis escalar o qué? ¡Sí! ¡Uy! Ay, ay no, que me da miedo, me da vértigo ¿Nos enseñaron la araña? ¿Y cómo va esto entonces? A ver, aquí tenemos que darle patada al balón, hacer así y marcar gol Venga, meterle patada al balón, a ver si conseguimos marcarlo en el equipo contrario No me gustan las patadas ¡Dame unas patadas, Jaromei! ¡Una juega, Jaromei! ¡Era muy malo! ¡Mira cómo fue ahí! ¡Ven, Jaromei! 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 ¡Yo también quiero jugar! ¡Yo también quiero jugar! ¡Uy! ¡Parada, muy buena! ¿Qué paradón? ¡Fumisor! ¡Sawinba la ha dado con la cabeza! ¡Muy bien, muy bien, Jaromei! ¡Vamos a empezar el partido entonces! ¡Esto de, de, de! ¡Sawinba, no se quita la portería! ¡Soy poltero, ¿vale? Empezamos el partido entonces ¡Y tú me dejas! ¡Eso no vale! ¡Que tú me dejas! ¡Blanquito! ¡Que no vale! ¡A que te mato! ¡Tú no me mandas! ¡No! ¡Que ha llevado el gol! ¡Esto es juego limpio! ¡Esto no me gusta! ¡Tú no me mandas! ¡Si te mando! ¡No me mandas! ¡Yo quiero jugar un juego! ¡Y este es un juego muy divertido! ¿Sabes? ¡Pero si no te mueves del sitio! ¡Pero si no te mueves del sitio! ¡Pero si no tiene sangre! ¡No es divertido! ¡Gol! ¡Lo he embarcao! ¡Saca! ¡Se escapa afuera! ¡Gol! ¡Han disfraído! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Vamos! ¡Nos falta un golpe a ganar! ¡Eso es trampa! ¡No me gusta este juego! ¡No! ¡El primero no vale! ¡Uy! ¡Tú si quedas malo! ¡No me gusta! ¡El primero del profe no valía! ¡Venga Ir! ¡Han hecho trampas! ¡No valen! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Tramposos! ¡Tramposos! ¡Son buenos jugadores! ¡Hacen trampas! ¡Somos monstruos! ¡Aquí hay que hacer trampa! ¡Eso es una descarga lata! ¡Pues tengo un bate! ¡Voy a pagar a nuestros jugadores! ¡Y para! ¡Hala! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Ehhh! ¡Oye! ¡Oye! ¡El bate no vale! ¡Tienes que coger un cuchillo! ¿Un cuchillo? ¡Claro! ¡Uy! ¡Un cuchillo! ¡Pincha el balón! ¡Pincha el balón! ¡Para! ¡Mira! ¡Uy! ¡Toma! ¡Tú no me mandas! ¡Eres! ¡Eres! ¡Toma el bantero! ¡Esto es de la portería! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma elんだje! ¡No vale! ¡Que un gran granика conmones! ¡Ha funcionado! ¡No! ¡Mi cabrón! ¡No me gusta este juego! ¡Naa! ¡Camkoso! ¡N aaah! ¡Socimos tramposos! ¡VAM Wedi! ¡Bien! ¡NOOOO! ¡ihulino! ¡Hemos ganado! ¡Twimanca que nos ha metido, nos ha metido pescado goles! ahora estas mas contento no? este si se graba mira que golazo mira que golazo el delmiro esta mas contento que has ganado no? es injusto estoy muy contento claro vamos a hacer una ronda de penalti a ver que esta esta es un penalti mira pues ahí te gusta ser portero no? si quédate de portero que vamos a hacer una ronda de penalti vale? eso que es? si 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 que esta explotando? no se Jero Mike alguna pelota ha explotado una pelota o algo ha explotado cosas mira 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 ay 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 que ha pasado? a ver los hooligans mirad mirad los penalti consisten en lanzarle aquí justamente a esta distancia y esa Wimba va a tener que parar la pelota para que nos entre quien quiere ser el primero? yo 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 pues no soy yo OHHHHHHHHHHHHH ooooo venga siguete no para nada siguiente pero y venga si tu eres de su mismo equipo NOOOOHHHHHHHHHHHHH aaaaaaaa por la locia para nosotros otro mas venga yo me lo he parao siempre mira 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 No, 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 no. ¡Oh! Me lo paró. ¿Por qué tenemos un portero tan malo? ¡Qué caras! No me gusta, nuestro portero es muy malo. Venga, ojazos, cállate ya y dispara. Que no me vas a meter ninguna. Te va a enterar. Mira, Romay, mátale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ha sido gol o no? ¡No! 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 Ahora yo portera, ahora yo portera. Otra parada. ¡Oye, si no tienes brazos! ¡Y si no tienes manos! ¡Calla! ¡Ah! ¡A cualquier lado! ¡No salgas de la portería! Tengo los pies como los dientes. ¡Es muy malo! ¡Así le toca! ¡Así le toca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado tío! ¡Hemos perdido! ¡Yo quería perder! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Hemos perdido porque hemos ganado? ¡Si! ¡Tenemos que perder! ¡Aaah! ¡El que ganaba perdía! Estamos en la escuela de Motros, tenemos que perder para ganar. ¡Seredores! ¡Oh! Es que tenemos que hacer ¿Y que gano el que gano? ¿Por qué gano el que perdió? Porque esta es la escuela de motro El que gana pierde y el que pierde gana Pero, pero y tenemos que hacer algo por ganar perder Pues vamos a tener que comernos una hamburguesa ¡No! ¡No! Es que somos los perdedores ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué suerte! Tú vas a comer una hamburguesa y yo me vas a comer una rata ¡Qué buena la rata! Me gusta más la rata que la hamburguesa ¡Qué buena la rata! ¡Qué asco nuestro zombi son! ¡Qué asco nuestro zombi son! ¡Gracias por ese cumplido! ¡Es que no! ¡No es justo! Lo he dicho antes ¡No quiero comer una hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Oye! La bala de verdad ¡Eh! ¿Por qué trae la pelota que vaya a romper la clase? ¡Vamos a romper la clase! ¡Vaos a romper la clase! ¡Ven! ¡Sago loco! ¡í! ¡e¡hhh! La parte de la salvat en su portería ¡Corre! ¡Corre! ¡Esta es mi pintería! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy Cristiano Sanjualdo Si WOOOOO Hemos marcado Que haces Freddy Mocho La voy a pinchar la pelota Me dio muchas ganas de ser caquita Vale Gol Vale pues a los perdedores vamos a coger Una hamburguesa cada uno Yeeeeeeen Si 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 Tomé hamburguesa Tomé hamburguesa Asquerosa Llena de lechuga Tómalo del vino Y tomate Así aprenderás que los verdaderos monstruos pierden siempre Lechuga carne La comemos profesor Me la comes por mi Tu hamburguesa Que asco yo no tengo amigos Que asco yo no quiero No Me duele la panza ahora Me la he comido Ay me siento malito No cae de nada Mi panza profesor Mira no me la puedo comer Esto es una emoción Estás bien Cométela venga Cométale la panza de haber comido esa cosa fea Es la he botado la he botado Tomé comete otra Toma comete otra Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Vamos! ¡Termino la clase! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana chicos! ¡Gracias por la clase! ¡Me aprendí muchísimo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!